Este es el otro canal de Aneu Di Santos junto a Impolíticamente Correcto, Terradar 3.0 y el programa de radio donde se cae el show por la roca de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde todas las plataformas que son realidad gracias a que tú nos das algo casi tan valioso como tu salud que es tu tiempo gracias por la atención prestada te voy a exhortar a que si aún no te has suscrito lo hagas actives la campanita y compartas nuestros contenidos miren cómo se engatusa y se manipula a una población de 11 millones de dominicanos y al mismo tiempo una vez más les recuerdo que en esto del juego de intereses y de poder no existen ni buenos ni malos simplemente gente que asume su rol y en esta ocasión me refiero una vez más al presidente Luis Abinader porque mucha gente en este país aplaudió cuando incluso siendo candidato aún no había llegado al palacio nacional Luis Abinader dijo que iba a suprimir a eliminar organismos del estado con funciones homólogas o duplicadas cuál es el caso de la OISOE y del ministerio de obras públicas de hecho si no me falla el timing en términos de cuál fue primero cuál fue segundo creo que la OISOE fue el primer organismo o institución del estado que Luis Abinader mandó a eliminar inmediatamente llegó a la presidencia pero con eso vino el problema entre otras cosas de que había que liquidar a la gente que estaba ahí también que había que buscar dónde o hacia dónde enviar a las que se iban a quedar y así sucesivamente trabas burocráticas para hacer realidad lo que muchos en la sociedad civil pedían que el estado se manejase con mayor discreción en cuanto a la gerencia de recursos y una gerencia de recursos más efectiva era una que pasaba por eliminar esos organismos dicho esto meses después llega la noticia que muchos esperaban la eliminación total de la OISOE pero no vayan tan rápido con sus celebraciones porque porque julio césar de la rosa de adoco que es un organismo de la sociedad civil que lucha contra la corrupción amén de las empatías o apatías que suscite el hombre ha puesto el punto sobre la i al señalar que lo que se ha hecho es básicamente un maquillaje yo me voy a saltar las precisiones técnico jurídicas que él establece porque es un asunto que le compete ya a los expertos pero en nuestro rol de comunicadores lo que tenemos que decir es que luis abinader eliminó la OISOE pero pasó sus funciones en totalidad a un organismo público privado que es urbe urbe trabajó con la barquita de la mano de jose miguel gonzález cuadra aquel empresario amigo de danilo medina y también amigo de luis abinader urbe que es la unidad ejecutora de la barquita y entornos y que ahora en su nuevo nombre le quitaron la palabra barquita y le pusieron un barrio o barrios unidad de readecuación de barrios y entornos habría que ver si la misma sigue siendo capitaneada y manejada por josé miguel gonzález cuadra porque esa idea que planteó como novedosa luis abinader al hablar de alianzas público privadas hay que darle entonces el mérito y el crédito a danilo medina así como hablamos de la corrupción y sin necesariamente meterse uno a defender a ese señor que caramba es lo último que uno se que se imagina uno que haría en la vida pero lo cierto es que las alianzas público privadas de luis abinader podrían tener su génesis en el modelo que aplicó josé miguel gonzález cuadra a quien se le entregó por parte del gobierno de danilo medina una obra de más de cinco mil millones de pesos u obras me refiero a la barquita y domingo sabio y la pregunta de si en esta nueva unidad que tiene que ver con la readecuación de barrios y entornos sigue estando al frente josé miguel gonzález cuadra porque aunque yo no vea eso nada mal pues tendría que llegar a la conclusión de que la razón por la cual luis abinader eliminó la hizoe no tiene que ver absolutamente nada con una convicción personal sino con buscarle un bajadero a su relación personal de amistad con josé miguel gonzález cuadra estando una vez él en el poder sin que esto utilizando como coartada y pretexto no digamos no lacere o no corte los negocios de este empresario con el estado es decir que luis abinader no habría hecho esto por convicción sino básicamente por quedar bien con un empresario amigo de qué estamos hablando aquí para que usted me comprenda de que el presidente le vendió a todo el mundo la idea de que se iba a eliminar la hoy soy y con ello las funciones que hacían competencia con el ministerio de obras públicas pero lo que tenemos en la práctica es que ese mismo presidente que no quería saber de duplicidad en el estado le ha pasado sus funciones directamente a urbe y lo preocupante es que urbe no es un organismo propiamente del estado sino que es una institución que trabaja de la mano del sector privado a menos que ya josé miguel gonzález cuadra no figure entre los directores de la misma cosa que me parecería rara porque ahora recuerdo que danilo medina dijo que ese proyecto lo había planteado josé miguel gonzález cuadra usted que piensa de esto acaso nos embobó luis abinader con este asunto de suprimir la hoy soy y pasar en términos prácticos las funciones de la misma a la nueva urbe opine deje su comentario en la cajita para esos fines porque te pedimos que te suscribas a los canales que conforman este grupo de medios que en apenas año y unos cuantos meses ya tenemos impolíticamente correcto tenemos el otro canal de aneo disantos también está de radar 3.0 nuestra plataforma de análisis internacionales y también está ahora donde se cae el show nuestro programa de radio junto a mario herrera y gabriel cordero porque suscribirte porque cada vez que una persona se suscribe activa la campanita y comparte estos contenidos está aportando su granito de arena para que no sólo nos mantengamos en pie sino para que también podamos seguir creciendo por cierto gracias a la gente que sin nosotros hablar mucho de esto me refiero a patreón y a paypal pues caramba en cada cierto tiempo hay gente que se manifiesta gente que aporta su granito de arena a nivel económico no estás obligado a hacerlo sólo aquel que entiende que en efecto todo proyecto en una sociedad capitalista necesita precisamente eso capital y que quiere que esto perdure está invitado a hacerlo dejo el link de patreón triple dole punto patreón punto com backslash impolíticamente y también la cuenta de paypal que es santos punto aneudis 24 arroba gmail punto com es muy fácil hablar de justicia independiente cuando se tiene el dominio el monopolio de la denominada sociedad civil porque no crea usted que la sociedad civil somos tú y yo no sociedad civil es un grupo de elementos organizaciones de digamos de república dominicana que componen o forman parte del establishment y que es utilizada a su vez como arma por los empresarios eso es en nuestro juego de poder a lo que se le llama sociedad civil cuando el presidente luis abinader hace referencia a esa frase o a ese conjunto de términos está aludiendo a los elementos en la sociedad que sirvieron de dispositivos de ataque contra la permanencia del pld en el poder y ese monopolio y dominio vino tras hacer un análisis de la composición político social de nuestro país esta gente se percató de que el pld tenía esto aquello lo otro el pld tenía el poder político en términos casi absolutos pero se le descubrió el tendón de aquiles a ese partido a pesar de aquel gran poder que uno veía en la distancia y cuál era o ahí justamente en la sociedad civil el pld no tenía el dominio o no tenía influencia en sectores que podían ejercer una función crítica y fue a través de esos sectores juntos todos que el empresariado y luego empoderando a luis abinader atacó y aquel ataque fue tan eficaz que ya están viendo ustedes el resultado un año hace ya que el partido morado salió del poder por eso a este segundo le es tan fácil a luis abinader hablar de justicia independiente porque esa denominada justicia independiente es una extensión de la lucha que llevó en el juego de poder la denominada sociedad civil que no somos ni tú ni yo aquí viene todo esto a que ese mismo luis abinader sabiendo cómo él se benefició de aquello y por ese refrán que dice que el que hizo la ley hizo la trampa no quiere que le pase lo mismo señores y es por eso que utilizó una estrategia muy fina también y de la cual pocos se han percatado y es que todos o casi todos estos elementos representativos de la sociedad civil hoy día están ocupando cargos en el estado con bartolomé pujals a la cabeza esos nombramientos de esas personas en distintos organismos o funciones en el organigrama del estado no es un asunto alegre o casual obedece a una estrategia para desempoderar a esos mismos mecanismos de la sociedad civil para que no le hagan a luis abinader lo que se le hizo al pld un ejemplo ilustrativo de eso es carlos pimentel de compras y contrataciones ustedes no se imaginan el daño o el gran dolor de cabeza que ha representado ese señor para todos los funcionarios del ala política que llegaron al estado con la con el mindset con el chip mental de que se van a buscar lo suyo también está natalia mármol que está en el consejo directivo de radio televisión dominicana aunque en su caso tenemos que establecer que está de manera honorífica en el mismo y así en esa línea otros cargos o nombramientos de menor valor todo esto obedece a una gran estrategia a la cual he denominado la castración de los elementos críticos entre comillas que sirvieron para llevar la lucha contra la permanencia del pld en el poder no podemos equivocarnos no podemos ver esto como un cuento de hadas aquí lo que se dio en las pasadas elecciones es amén del aspecto de la crítica social un interés de la plutocracia convencional de nuestro país en sacar a ese partido del poder y para ello se tenía que movilizar a la clase media pero fíjense qué interesante que muchas veces esa misma clase media no sólo fue víctima del pld sino que también ha sido víctima de medidas que ha decidido impulsar y en muchas ocasiones imponer ese mismo empresariado por eso es que me parece más que interesante revelar ante todos ustedes esta estrategia que utilizó luisa binader para descomponer desmontar todo ese aparato crítico que le fue tan útil en su lucha para llegar al poder para que no le hagan a él lo mismo que le hicieron al pld y que haya explicado todo una vez más fíjense o se dan cuenta ustedes otra vez que esto no es un asunto de buenos y de malos sino que cada cual tiene que asumir su rol y punto a pisar el acelerador en el juego de poder de república dominicana en el juego de la historia